La puerta de caer no te duele Acá viene un papel No era así No era así No era la puerta No me dovié este golpe No era eso Gordo No era la puerta ahí Estás pisando el culé Vos es de encima Te la he entregado a la policía Yo no he sido Señor oficial Te juro Agente, agente No has fumado a ningún policía Agente, agente Agente, agente Abre estelo pronto Voy a traer a la estela Gordo No era la puerta No, no, no No, no